¡Volvió la banana loca! De acá a TV 2004 tenemos la primer pareja. Buenas noches, ¿nombre? Héctor. Héctor, ¿nombre? Norma. Bueno, les hago un juego, tienen que comerse la banana. Darse un beso bien apasionado y el mejor que lo hace tiene un premio. Venga, pélenla a gusto y placer. Firmame esto. A ver cómo pela la bananita. Pela bien la bananita. Dámela acá, caramba. Ahí está. Vamos con la mitad. No importa, vamos con la mitad de la banana. Con la mitad, con la mitad. Dame esta. Vamos con esa. No, no, no. Los dos. Los dos se la pegan boca con boca y a comerla. ¡Muy bien! A ver el otro pedazo. El otro pedazo, falta uno. A ver. ¡Eso, qué beso! Eso me gusta, eso está. ¡Eso, qué beso! Bueno. Tenemos definitivo que de acá nos vamos a algún lugar tranquilos los dos. ¿No puedo? Le agradecemos mucho, chicos, y miren el programa a ver quién es el ganador. ¿Listo? Vamos a seguir buscando pareja, dale. ¿Jugamos al juego de la banana? Dale. Pelala y se la comen hasta llegar a un beso bien apasionado. Después se lo mandan a la plata, eso, ¿no? Dale. Mirá cómo pela la banana, fijate. Toda, toda tiene que ir a la boca. Boca con boca y a comerla. La pela un poquito más, ¿viste? Le saca todos los detalles. Vamos, vamos, vamos. ¿Llega sí o no? Llega. ¡Sí! Vamos, a ver hasta el fondo. Toda, 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 toda. Vamos, vamos. Toda, toda, toda. Toda. Espectacular. El viernes mira en el programa y yo le digo que son firmes candidatos para ganarse el gran premio que tenemos para ustedes. ¿Ok? Gracias. Vamos. Seguimos buscando a la pareja y acá tenemos a dos. Mirá quién tenemos. Mirá. Miki se prendió. Andrea por un lado. Miki por el otro. Miki, ¿comemos la banana? Sí, ¿cómo? Andre, ¿comemos la banana? ¡Arranquemos, dale! La pela con la boquita, ¿viste? Le encanta eso. Le gusta. Le gusta. Nunca dejara a la novia pelarla, ¿viste? ¿La verdad? No, toda, toda entera. Pelámela toda, toda. Si te gusta pelar. Y se rompió. Pero no importa, dale, va, va. Ahí está, ahí está. Ahí está, que no se caiga. Esto está buenísimo. Un aplauso, un aplauso. Bueno, listo, listo, listo. Tenemos otros participantes, vamos a seguir buscando. Ellos pueden ser los ganadores de los excelentes premios. Saludos, para mi viejo, para Mate, para mi hermano, para Tiziano. Para todos. Bueno, para todos. Y bueno, para acá, para Palote, para vos, para vos, para mi viejo, para todos. Ya veo que me quiere besar a mí. Vámonos, 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 chao. ¿Nombre? Claudia. ¿Nombre? Héctor. Bueno, arranquemos, a ver. Sin miedo, eh, sin miedo. A ver cómo la comen. Ah, qué rico. Agarren la. Ah, la comen bien. Ahí está, ahí está. El beso, ahora el beso bien apasionado. Eso, eso es sensual. Ah, bueno. ¿Les gusta, les gusta? Sí, les gusta, les encanta. Les encanta. Ahí llega. Ah, ah, bueno. Ah, y con abrazo, mirá con abrazo y todo, mirá. Ah, bravo. Aplauso para esta pareja. Bravo. Arriba con la pareja. Cumplimos la misión. Vamos a estudio, dale. Ah, bien, chicos.